Entro en la puta base como un pedofilo en una guardería Contento por el acto que llevar a cabo en un momento Siento un gustazo tremendo cuando escuchas esto Porque te follo la oreja con la voz aunque suene molesto Me masturbo con gusto y me limpio con tus textos Mis hemelos mejoran y de repente escalas puestos Es magia, yo soy un genio y esto no es un cuento Me sacian tu puta madre y su coño tan tierno Guardo a buen recaudo lo que están buscando esos abuesos Que rapeando son la ruina y el éxito es su hueso Se les ve por los conciertos Sobre la tarima detrás del DJ echando fotos o trayendo hielo Me sudan todo el nabo porque estoy en época de celo Tengo ceros a izquierda y derecha, bestios de raperos Sin poder clavarla y queriendo hacerlo Como a tu amiga la que se te sienta encima y te pone to cerdo Vamos que nos conocemos, no seas puerca o te hago bacon Ve y contáselo a tu vagina, joder que no contagio Ven que ya aquí apelo, no importa la herida de tu labio No tengo sida, chupa un rato y luego ponte a cuadro Escribo porno duro, hetero, sadogore, intenso, cielo Tú si eso, llámame y te atravieso el si eso Pero con amor, que sin él nada esto es verdadero Un buen polvo es más sincero que cien mil te quiero No jodas si parece broma que suene tan serio No soy un misógino zorra, lo sacas de contexto Yo era un César disfrutando de Sodoma y Gomorra Hasta que una mujer derrumbó todo mi Roma y su imperio Estate atento, así es como se folla en verso Prenda punta y toma nota, hombre aprende a llevar el tiempo Juzga mi destreza al verbo y día esas cribs de la zona Que me prepara en el diploma, que me paso a recogerlo Soy lo que va después de ser soberbio Y tu rap un mojón, tío, otro más entre cientos Oída una canción, ya está escuchado tos, lo siento En tu grupo sois tos y fallo un 50% Los vuelo a metros como a sacos de estiércol Rapean cateto forzado y con menos flow que aquel feto Que fue parido por un culo, un puto engendro imperfecto Llames de un síndrome de Down malformado y con defectos Y así fluye la cosa, men, fácil y sin esfuerzo Me muevo por estrofas muy bien y de cifras no entiendo Pero si invierto en golfas como corredor de bolsa Pues tu boca rebosará mi activo líquido neto Oye, que te follen de un sida que bloquee tus anticuerpos Oye, que te follen de un sida Cuando no es la prevista la cuelo con efecto Ni atropellándome un tranvía dejo el patrón suelto Pasa, pilla, siento, goza las vistas Y luego intenta hacerlo tú en tu casa y cágate en mis muertos Cuando yo hable tú a escuchar te doy lecciones porque puedo Eres pésimo aunque pilles bases a un productor bueno Quizás te debas plantear si el rap es tu terreno Si empezaste a rapear y yo aún era esperma en un huevo Y por ahí van con sus 23 maquetas y 10 demos Sacan 5 adelantos a la semana y 6 videos Cambiándose de AK cada 2 años para ver si así triunfan Pero no lo hacen nunca porque usan nombres feos Un tumor me palpita el cerebro y irrita como fuego Activándome el chip este beat, subiéndome el ciego de ego De Varsovia a Sevilla a través de Dropbox o correo Grabado en el Sacro Forest, corrupto en tu equipo estéreo Te culeo conmigo, golpeo en cada línea que suelto Y lo que cuelgas tú en la red a mí me suda lo que cuelgo Que son dos bolas grandes como sacos de boxeo Y créelo que los punchlines también los guardo por ahí Un negocio en el mercado de féretros por encargo Y en directo reparto algunos cupones descuento Sé que está feo decirlo claro y suena poco modesto Pero vaya abuso me estoy marcando en estos momentos Pelos en la lengua aquí pocos tío porque me la afeito Nombrar en un tema Samu sale caro como un pleito Se compran un micrófono y dicen publicar álbums Pero yo a eso lo llamo abono porque es un montón de estiércol Voy en a esos arrítmicos intentos de rappers fresco Yo escribo desiertos, no tapitas de verberechos No hago por derecho na, solo el rap y si un día me suicido muchos dirán En verdad es lo mejor que hay cuando no es la prevista La cuelo con efecto, ni atropellándome un tranvía Dejo el barrón suelto, pasa, pilla, siento, goza las vistas Y luego intenta hacerlo tú en tu casa y cágate en mis muertos Cuando no es la prevista la cuelo con efecto Ni atropellándome un tranvía Dejo el barrón suelto, pasa, pilla, siento, goza las vistas Y luego intenta hacerlo tú en tu casa y cágate en mis muertos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.